Sé que por un tiempo voy a navegar sin rumbo Y aunque sea profundo el mar yo ya te soltaré Puede que la soledad en realidad no deje de doler Pero duele más mis pies por hacia ti correr Y de tanto esperarte me canse Te soñaré Te extrañaré Y aunque ya no te pueda ver te inventaré Me llamarás Contestaré Y con mi voz sé que estoy bien no es mentira Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Cuánto duelen las pequeñas cosas en la vida Cada beso tuyo lo recuerdo como ayer Duermo con las luces encendidas por si tú vas a volver ¿Cómo duele apagarlos al amanecer? ¿Cómo duele apagarlas al amanecer? ¿Cómo duele no volverte a ver? Te soñaré Te soñaré Te soñaré Te extrañaré Y con mi voz ayer Y con mi voz sé que estoy bien no es mentira Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo Te olvidaré